Oración a San Jorge para abrir caminos de prosperidad, de riqueza, de suerte y de éxito. Oh poderoso San Jorge, generoso protector y auxiliador de los pobres y desamparados, tú que con caridad y con amor distribuiste tus bienes y propiedades entre los más necesitados, que siempre ayudaste a los desposeídos, que conociste en carne propia la carencia, la pobreza y las aflicciones que ellas causan, abre mis puertas a la abundancia, abre mis caminos a la buena suerte y a la riqueza, abre mi vida y mi hogar a la prosperidad, abre mi negocio y mi trabajo al progreso, a la bonanza, al éxito y a la fortuna. Disipa los senderos apartando las tinieblas, rocíame con la luz de tu fe, intercediendo ante Dios Todopoderoso, para que me conceda esto que tanto preciso. Te pido noble y virtuoso San Jorge, atiendas cuanto antes lo que solicito, sé que me llegará pronto tu asistencia, pues tú no dejas de escuchar a quien con humildad te pide ayuda. Haz San Jorge que por tu mediación, sirvamos cada día con más fidelidad al misterio de la redención, y seamos liberados de los enemigos y males, tanto presentes como futuros. Por Jesucristo nuestro Señor y la Santísima Virgen María. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.